Yo les bendigo hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quiero compartir el tutorial de la canción Todo Estudio de Danilo Montero en Si Bemol Esta es una sugerencia Y como siempre les digo en mi video Voy a tratar la manera de compartir los acordes básicos de la canción Para que la puedan tocar La canción es esta que dice Dime Dios, dímelo Que te puedo dar Que no tengas ya Dime Dios, dímelo Que te puedo dar Que no tengas ya Si todo es tuyo Ok, entonces los primeros acordes de la estrofa sería Si Bemol Sol Con un Fa suspendido así Luego hacemos Mi Bemol Re Con Fa suspendido Ahora hacemos Fa suspendido Y hacemos La La nota de La Luego hacemos Fa Y volvemos a repetir otra vez Si Bemol Sol Con Fa suspendido Aquí cambia Aquí vamos a hacer Mi Bemol Re con Fa suspendido Do con Mi Bemol Y luego hacemos un La con Fa mayor Para ir ya a los acordes del coro Que sería el primero Si Bemol Sol con Fa suspendido Sol con Fa suspendido Luego hacemos un Mi Bemol Un Fa suspendido Volvemos a repetir otra vez Si Bemol Sol con Fa suspendido Mi Bemol La con Fa Y termina ahí Vamos a compararlo con la pista Dime Dios Dime Dios Dime Dios Que te puedo dar Que no tengas ya Dime Dios Dime Dios Que te puedo dar Que no tengas ya Si todo es tuyo Si eres tuyo Si eres tuyo Dime Dios Dime Dios De todo dolor La gloria y la gloria Dime Dios Sol con Fa suspendido Sol con Fa suspendido Mi Bemol Mi Bemol La con Fa Para volver a decir Si Bemol Y vuelve a repetir Dime Dios Dime Dios Dime Dios Dime Dios Que te puedo dar Que te puedo dar Y entra otra vez al coro Si todo es tuyo Si tú eres dueño De todo honor La gloria y Adoración Si tú eres dueño Si tú eres dueño De todo Adoración Ok Luego de repetir otra vez el coro Hay un puentecito Que les voy a enseñar los acordes de esa parte Que serían Serían más o menos esta parte de aquí Esto de aquí Ok, entonces esa parte ahí sería Mi bemol Do con mi bemol Re con fa suspendido Ahora hacemos un sol con si bemol Ahora hacemos un fa suspendido Volvemos a hacer do con mi bemol Re con fa suspendido Ahora hacemos un mi bemol Ok, luego de haber hecho esto Siempre nos mantenemos en el bajo de mi bemol Y la figura que vamos a hacer aquí Lo voy a bajar un poco el teclado Para que ustedes puedan ver Lo vamos a ir haciendo así Bajamos a re Con la misma figura Hacemos mi bemol Entonces la figura va a hacer Ok, entonces sería algo así Luego hacemos un fa suspendido Para subir de nota Veamos la parte esa del puente Para que ustedes puedan verlo Aquí El primer acorde Aquí hacemos la figura Fa suspendido Y ya para los acordes en do mayor sería del coro Do La con do Fa mayor Sol suspendido Do Otra vez se repite La con do Fa mayor Si con sol Para llegar a do Ok, esos serían ya los acordes del coro Y dice Si todo es tuyo Si tú eres dueño De toda La gloria y Adoración Y eso se vuelve a repetir Si todo es tuyo Si tú eres dueño De toda Adoración Ok, después volvemos a repetir Y les voy a enseñar el final Que sería La parte Dice Si todo es tuyo Si tú eres dueño De todo honor La gloria y Adoración Aquí Vamos a irnos a La con do Si todo es tuyo Si con sol Si yo soy tuyo Ahí vamos a hacer Ok, sería La con do Si con sol Do mayor Re con fa Mi con sol Y termina siendo fa Que sería algo más o menos Así Voy a adelantar un poco la pista Para que ustedes puedan Puedan ver a dónde es que les digo yo Veámoslo aquí Sería más o menos de por aquí 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 Está con dos Re con fa Y ahí termina en fa Ok, espero hermanos Que este tutorial les sirva mucho Y recuerden que la clave para Tal vez llevarlo Normalmente Pueden hacerlo así Ok, entonces Espero que este tutorial les sirva hermano Y que el Señor les bendiga La que se pasa con un mirage Y que la clave para que la clave para la franja Veo que la clave para la franja Porque la clave para la franja